Tú no tienes la culpa de que la plata a nadie le pesa Tú no tienes la culpa de la violencia y de tal matanza Así el mundo nos recibió con muchas balas, poca esperanza Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso Tú no tienes la culpa de que me emboque por el progreso Y lo de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja No tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja Que dicen que alguien me explique la llevazo La democracia, la democracia Me confundió alguien me limpió La democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? La democracia, la democracia Vamos a tomar todos los quinitos Uno tiene la culpa de que persigan a los migrantes Uno tiene la culpa de la masacre a los estudiantes De las chinesas y las banderas Los caballeros se llenan la panza Aquí te van unas melodías Y alguna rima para la venganza Dicen que alguien me explique lo que pasó La democracia, la democracia Me confundió alguien me limpió La democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? La democracia, la democracia Vamos a tomarnos un vinito La democracia, la democracia Hagan un tresito Hagan un tresito Desde el lado del otro bailando la cumbia se ve más bonito Hagan un tresito Hagan un tresito Desde el lado del otro bailando la cumbia se ve más bonito ¿Qué dice? Que alguien me explique lo que pasó La democracia, la democracia Me confundió alguien me limpió La democracia, la democracia ¿A dónde fue quien se la robó? La democracia, la democracia Vamos a tomar todos los quinitos La democracia, la democracia La democracia, la democracia La democracia, la democracia La democracia